A través de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, le invitamos a conocer las acciones que se realizan para mejorar la calidad de vida de niños, adolescentes, jóvenes, mujeres discapacitados y adultos mayores en Familia DIF, Nuestra Familia. Para esta conversación amigable queda con ustedes la maestra Marta Lilia López Aguilera de Lunes. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Así es. Willy, ¿cómo te encuentras? Bien, bien. Profesora, en un programa más de Familia DIF, Nuestra Familia. Vamos a invitar, profesora, si usted lo permite, al auditorio para que empiece a participar. Claro que sí. A los amigos de Televisión Tabasqueña, la Radio de Tabasco y Mega, también en las respectivas páginas de Internet, le ponemos a consideración para que usted haga contacto con nosotros. Las líneas telefónicas que ya están disponibles para que usted haga comentarios, los haga llegar aquí a la Radio de Tabasco y a Televisión Tabasqueña. 316-1686, 316-12-17, 316-1754. Por supuesto, contamos con dos líneas gratuitas, 01800-685-2271. La siguiente, con terminación 70. Por supuesto, también contamos con una línea para mensajes de texto, 99-33-0646-96. Le recuerdo que este programa se transmite hoy a las 8 de la noche por Televisión Tabasqueña, el próximo sábado por la Radio de Tabasco a las 11 de la mañana. También nos pueden escribir en redes sociales, Facebook y Twitter como arroba DIF Tabasco y escucharnos en línea, www.corat.mx. Profesora, estamos listos. Muy bien, pues bueno, este próximo domingo primero de julio se van a llevar a cabo las elecciones en este país y bueno, pues se dice que son las elecciones más importantes y más grandes que ha habido porque ahora se han reunido varios estados y van a concluir los periodos en esta elección. Y bueno, en el ámbito federal elegiremos a presidente de la República, a senadores y a diputados federales. Y en el ámbito local será para gobernador, para presidentes municipales, para diputados locales. Y bueno, pues para hablar de este tema tenemos aquí a dos expertas a quienes les damos la bienvenida. Tenemos aquí a la doctora Amaday Merino Damián, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, que le decimos el IEPCT. Muchísimas gracias, maestra Marta, por el espacio que nos da a este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y por supuesto también para informar a la ciudadanía. Muchísimas gracias también para Gaby McDonald y Willy García, nos permite también estar comunicando con ustedes a la ciudadanía todo lo que va a suceder este primero de julio. Muy bien, muchas gracias. Pues a la licenciada María Elena Cornejo Esparza, consejera presidenta del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral INE en el estado de Tabasco. Bienvenida. Muchísimas gracias, profesora. Muchas gracias. Muy buen día. Muy buen día. Gabi, buen día, Willy. Es un placer. Es mi primera vez que estoy en este lugar, entonces es un placer estar aquí y más que nos den el espacio para poderle informar a la ciudadanía de la importancia que tiene su participación el día de la jornada electoral. Claro, así es. Yo creo que para nosotros también es muy importante la presencia de ustedes porque pues la ciudadanía debe estar informada de todo lo que va a suceder y cómo va a ser, en fin, una serie de detalles que generalmente los ciudadanos no los tenemos y después andamos preguntando, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar con nuestras preguntas. ¿Cómo se ha preparado el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la jornada electoral del domingo primero de julio? Bueno, no sé si me lo permitiera. Desde el primero de octubre, nosotros del 2017, el Instituto declaró el inicio del proceso electoral, pero también quiero comentar que desde hace aproximadamente dos años el Instituto Electoral ha venido preparando todos los temas relativos, por ejemplo, al tema de las boletas, las actas, al tema también relativo al PREP, al tema también relativo a todo lo que se tenía que desarrollar para que existieran las 38 juntas distritales y municipales que nosotros conocemos y tenemos ahora, que van a llevar a cabo nuestra elección o nuestras diferentes elecciones, tanto de los 21 distritos como de las 17 municipales. Entonces, es una preparación previa, es una preparación dentro del proceso electoral y es una preparación un poquito muy cercana, que esta sí le tocaría muchísimo aquí a mi compañera María Elena, que tiene que ver ya con la entrega de paquetes electorales, que se escucha fácil, pero tener todo este tema implicó un trabajo previo con el Instituto Nacional Electoral en todos los ámbitos de competencia que nosotros tenemos. Muy bien, y pues también contigo, ¿por qué se habla que es la elección más grande en la historia de México? Bueno, se habla que es la elección más grande porque nosotros sabemos que por primera vez en el Estado mexicano se va a dar una elección concurrente con una elección de gobernador y 30 que son en los diferentes estados. Hay nueve que van para la gubernatura y eso es también importante decirlo, en la historia de nuestro Estado mexicano esta concurrencia no se había dado tal. Sí habíamos tenido en el 2014 una concurrencia, pero había sido una intermedia. En el caso de ahora tendremos una concurrencia con la de Presidente de la República, en el caso Tabasco muy específico, igual que la mayoría de los estados que se van para la de gobernador, no todos, son siete, que tendríamos cerca de seis elecciones en Casilla y creo que esto es lo trascendental porque el presidente de mesa directiva de Casilla junto con los funcionarios estarán contando seis elecciones, en este caso tres locales y tres federales de manera simultánea, que eso es algo muy valioso que el Instituto Nacional Electoral nos ha dejado ver y sabemos que se va a llevar a cabo de esa manera dentro de las casillas. Creo que eso es importante decirlo y no solamente por eso, sino también por el número de votantes. Tenemos cerca de 89 millones, bueno, lo precisará yo creo en su momento María Elena, y a nivel República nosotros tenemos 1.687.716 votantes, 18, perdón, votantes aquí dentro de nuestra entidad federativa. Entonces también es un número interesante de votantes, aparte el número de funcionarios, que ese tema también se lo dejo a María Elena, el número de funcionarios que van a estar trabajando con nosotros en las casillas, a nivel República, en el Estado, el número de CAES federales, el número de CAES locales, el número de cargos de elección popular a nivel estatal, a nivel federal, que son concurrentes en un solo día. Yo creo que eso habla más de lo importante y de esta concurrencia tan interesante para nuestro Estado mexicano y también a través de los medios de comunicación y a través también de las redes, la gran información que se ha manejado y bueno, las ganas de conocer de la población. Creo que también eso marca una gran diferencia, una gran diferencia que no la hemos tenido, vaya desde que podríamos decir, casi desde que podríamos decir que el Estado mexicano existe como tal. Claro. Les preguntaríamos, ¿por qué se habla que es la elección más importante y más grande de la historia de México? Hablar de la más importante, yo no dejaría de darle importancia. O sea, todas las elecciones han sido importantes y tienen lo suyo. O sea, no puedes decir, este es más importante que las anteriores. ¿Qué lo hace específico y qué lo hace relevante en comparación con las otras? Pues que estamos con un nuevo marco normativo. A partir de la reforma electoral del 2014 estableció que desaparece al IFE y le da la rectoría al INE de los procesos electorales y al darle la rectoría al INE de los procesos electorales lo vuelve importante y relevante porque al INE le da la responsabilidad de organizar la elección en coadyuvancia, en colaboración con las 32 entidades de la República. Y cuando hablo de las 32 entidades, no quiere decir que las dos entidades que en este proceso electoral no tienen elección local, el INE no haya contribuido y colaborado para la elección local con ellos. La diferencia es que por primera ocasión, como ya lo comentó la doctora Maday, tenemos la concurrencia de 30 entidades. Y no quiere decir que además de tener la concurrencia de 30 entidades, también lo importante es que tenemos una casilla única porque anteriormente, antes del 2014, había también concurrencia de elecciones. Había 16 entidades que tenían elecciones concurrentes, que el mismo día de la elección, de la elección federal, había elecciones locales. La diferencia es que cada quien tenía su propia casilla. Y ahora, a partir del 2014, 2015, hay una sola casilla. Hay un solo grupo de funcionarios de mesas directivas de casilla que van a recibir, contar y registrar los votos tanto de las elecciones federales como de las elecciones locales. Y en pocas palabras, hay unifila. Se van a hacer una sola fila la ciudadanía para ir a votar. No van a hacer dos filas. Hacen una fila aquí, terminan esa fila y vuelven a hacer otra fila. Como los bancos, si ustedes recuerdan, antes en los bancos decían, pase usted a la ventanilla 14, ahora pase a la ventanilla 5, ahora pase a la ventanilla 10. No, antes así era también nuestras elecciones. Pasaban primero a una elección local o federal, de acuerdo a los convenios que hacían entre lo federal y lo local. Pero ahora no. Ahora es aquí un solo presidente. Hagan de cuenta que esta es una mesa directiva de casilla. La profesora es la presidenta de la casilla y le entregará las seis boletas al elector. No le entregará ella tres boletas y otra otras tres boletas, sino que el presidente de la mesa directiva de casilla, la presidente, le entregará las seis boletas al ciudadano para que vote en secreto, en las urnas, en el cancel y vaya y deposite su voto en las seis urnas. Licenciada María Elena, en Tabasco, ¿cuántos ciudadanos podrán votar en esta elección? Pueden votar un millón 687 mil 618 ciudadanos. Hay un incremento sustantivo de votación con respecto al 2015, incrementó alrededor del 12 por ciento. Entonces, nuestro padrón electoral y nuestra lista nominal, además, es de las más, las que tienen mayor cobertura. Estamos en el segundo lugar a nivel nacional en Tabasco de cobertura, es decir, de los ciudadanos que van y solicitan su credencial, casi todos, el 99 por ciento, de 100 personas, 99 personas van y recogen su credencial. Entonces, tenemos un alto porcentaje de participación ciudadana y de que tienen su credencial para votar con fotografía y por eso estamos en el segundo lugar a nivel nacional. Licenciada María Elena, en cuanto vimos que había una modificación en el caso de la casilla única, le preguntaría, ¿el horario sigue siendo el mismo de abrir las casillas y para cerrarla es el mismo o también hay...? También hay cambios. Antes de la reforma electoral, la casilla se empezaba a instalar a las ocho de la mañana y por eso la ciudadanía hacía su fila a las ocho de la mañana, pero no pueden votar hasta que no se hace todo el proceso de instalación de casillas, toda la etapa de instalación de las casillas. Entonces, ahora a las siete y media de la mañana se inicia con todas estas actividades de preparación de la etapa de instalación de la casilla. ¿Y a qué le llamamos instalación de la casilla? No es acomodar las mesas, las mesas las pueden llegar a acomodar desde las siete de la mañana, o sea, hay actividades previas que no son jurídicamente cuestionadas, pero a partir de las siete y media de la mañana se debe de empezar a armar las urnas, no podemos llegar con las urnas armadas. A las siete y media de la mañana se arman las urnas, se arma el cancel, se cuentan las boletas, todas las boletas de las seis elecciones en este caso serán contadas, se recibe la acreditación de los representantes de los partidos políticos, se identifican los funcionarios de mesa directiva de casilla y se procede a llenar un acta de la jornada electoral en el apartado de instalación de la casilla. Entonces, estas actividades nos llevan alrededor de media hora, por eso la ciudadanía se desesperaba y justo también depende de la agilidad de los funcionarios de casilla. Ustedes saben que no son personas expertas en el tema, entonces no tienen la agilidad y entonces va a depender de los nerviosismos del funcionario de casilla para poder hacer todas estas actividades. Ya está terminando de hacer estas actividades, entonces da por abierta el inicio de la votación. Entonces, ahora el inicio de la votación es a las ocho de la mañana. Entonces, a partir de las ocho de la mañana el ciudadano puede llegar a votar, sin duda puede llegar antes, pero tendrá que observar toda la etapa de la instalación de la casilla. Perfecto, muy bien. Vamos a dejar en el aire la pregunta, licenciada María Elena, ¿cuántas casillas se instalarán el domingo 1 de julio después de este corte, le parece? Vamos a hacer una pausa, regresamos amigos de Televisión Tabasqueña a la Radio de Tabasco, continuamos. Hagamos de la familia un mejor lugar para vivir. Es momento de hacer una pausa, continuamos. Para construir un mundo mejor, es necesario participar brindando una mano solidaria a quienes más lo necesitan. En Familia DIF, nuestra familia, regresamos. ¿Qué tal amigos de Familia DIF? Nuestra familia, regresamos nuevamente a este interesante tema, Participación Ciudadana Elección 2018, es el tema del día de hoy. Recuerde que tenemos líneas telefónicas para que usted participe. Háganos llegar, haga contacto con nosotros al 316-1754, 316-12-17, 316-1686, y contamos con dos líneas gratuitas, 01800-685-2271, la siguiente con terminación 70, y por supuesto, para que haga contacto por medio de mensajes de UAP, 9933-064696. Bueno, y quedamos con la pregunta, licenciada María Elena, decíamos, ¿cuántas casillas se instalarán el domingo 1 de julio? Se van a instalar 2.912 casillas en todo el estado, en las más de 1.035 secciones que conforman el estado. De esas 2.918 tenemos una casilla muy especial, está incluyendo 28 casillas especiales, pero de estas 28 casillas especiales, tenemos una casilla que le llamamos súper especial, porque tiene características muy peculiares. Muy bien, gracias. Profesor. Muy bien, bueno, pues aquí nos están dando la gran información, verdaderamente, pues Tabasco tiene 2.243 comunidades, y bueno, pues vamos a tener cobertura en todo el estado, eso es una excelente noticia, ¿verdad?, para que la gente pueda acudir a votar. Yo le preguntaría a la doctora Amaday Merino, en la elección local, ¿qué cargos elegiremos los tabasqueños? Bien, en la elección local nosotros tendremos la elección para una gubernatura, tendremos elecciones para presidencias municipales y también para diputaciones locales. Nosotros tenemos un registro de 3.682, de los cuales 1.749, que representa el 48% son hombres, y 1.933 representa el 52% son mujeres. Entonces, eso es muy bueno comentarlo, con el tema paritario, nosotros tenemos un porcentaje de participación para esta elección de un 52% para mujeres, y bueno, es un logro, es un logro que se ha dado y creo que ha sido de mucho beneficio para el género, ¿verdad? Y nosotros también tendremos aquí, en estos 256 cargos, 35 son diputaciones locales, que nosotros sabemos que por mayoría relativa son 21 distritos, y también tendremos 220 cargos dentro de los municipios, nosotros tenemos 17 municipios y de los 17 municipios, pues tendremos 17 presidentes o presidentas municipales, en su caso, y 203 regidores y síndicos. Entonces, es un número bastante interesante de la participación de los tabasqueños y tabasqueñas aquí en nuestro estado. También me gustaría hacer mención que tenemos también 1.687.618, como ya lo mencionaba María Elena, de los cuales votantes, que de los cuales un 51.80% son mujeres y un 48.20% son hombres. Entonces, también en el tema de quiénes van a participar, también tenemos un gran número de participación de las mujeres dentro de nuestra entidad federativa. También me gustaría hacer mención de que tendremos visitantes extranjeros. Aquí en nuestra entidad federativa tendremos visitantes de varias nacionalidades, y dentro de estas nacionalidades está Argentina, Colombia, Venezuela, El Salvador, Perú, España, Chile y Brasil, quienes estarán aquí como visitantes extranjeros, y estarán con nosotros para observar todo lo que sucede dentro de la actividad propia de la instalación, como bien lo decía María Elena, como también del cierre, y en su caso, si ellos quisieran visitar y conocer lo que está sucediendo en los distritos o en los municipios, también podrán hacerlo. Y, por supuesto, también tenemos un número interesante de personas que estarán observando, serán observadores de nuestra elección, y, bueno, el número final ya lo tendremos en breve a través de lo que el INE nos apruebe, pero estamos hablando de arriba de mil observadores que nosotros tendremos dentro de nuestra entidad federativa, que son mexicanos, y estaremos observando el funcionamiento de esas 2.912 casillas que se van a instalar aquí. Y eso también es muy bueno decirlo, porque cuando hablamos, cuando decimos, confiamos en las elecciones, por supuesto que confiamos. ¿Por qué confiamos? Porque quienes cuentan, quienes son los primeros que cuentan nuestros votos, ciudadanos, ya lo dijo María Elena. El INE realiza todo, todo, todo el esquema para que el ciudadano llegue a esa casilla y cuente. Es un vecino el que va a contar tu elección. Aparte, ¿quiénes más van a estar ahí? Observadores electorales. ¿Quiénes más? Tal vez llegue algún visitante extranjero para que observe quién más va a estar ahí. Los representantes de los partidos políticos y, en su caso, también del candidato independiente, donde se tenga candidato independiente o en la elección que se tenga candidato independiente. Entonces, creo que es una elección muy observada y también muy transmitida por medios de comunicación y a través también de redes y eso también es, vaya, muy valioso para nuestra elección. Y creo que aquí el llamado es para que todos participemos, estemos, vayamos y confiemos en que verdaderamente nuestro voto va a ser contado y va a ser contado bien y va a tener una observación muy clara por los ciudadanos, por los representantes de partidos políticos y por observadores debidamente acreditados también por el Instituto Nacional Electoral. Muy bien, muy interesante y además muy satisfactorio que este trabajo se haya hecho, esté tan completo porque todos los que vamos a ir a votar vamos tranquilos. Con confianza. Con una gran confianza, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, yo tengo por allí alguna duda. ¿Cuántos jóvenes votarán en esta elección? Porque verdaderamente yo veo jóvenes por todos lados, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría, ¿tienen ese número? ¿Y cuántos jóvenes? ¿Qué porcentaje votarán? Por supuesto que sí. Bueno, no tengo el porcentaje a la mano, pero sí te doy las cifras por rangos de edad. Tenemos en la lista nominada 28,970 jóvenes de 18 años, solo de 18 años. De 19 años tenemos 38,114. De entre 20 y 24 años tenemos 211,322 jóvenes y de 25 a 29 años tenemos 210,762 jóvenes. Estamos hablando de alrededor de medio millón de jóvenes entre los 18 y los 29 años que están en posibilidad de votar y con la esperanza, la confianza de que ejercen su voto porque los jóvenes ya están tomando las riendas de este país y entonces es bien importante que tomen ellos las decisiones. Claro, qué bueno. Eso me da muchísimo gusto, porque va a haber una gran cantidad de jóvenes. ¿Es una cifra nueva, licenciada? Sí, esto es nueva porque es a partir de la lista nominal que se generó para este proceso electoral. Abrimos del 1 de septiembre al 31 de enero, del 1 de septiembre del 2017 al 31 de enero, la posibilidad de todos los jóvenes que iban a cumplir los 18 años hasta el 1 de julio que fueran a solicitar su credencial para votar y por supuesto todos estos chavos de los 28,970 pues no son los que nos están visitando de septiembre, que solicitaron su credencial de septiembre al 31 de enero de este año. Son los nuevos. Son los nuevos, pero los jóvenes yo creo que traen muchísimo empuje y van a ir a votar. ¿Qué porcentaje de participación esperamos? Bueno, ahí sí, nosotros recordemos, si vemos un histórico, en el 2012 tuvimos una participación ciudadana de cerca del 70%, digo, fue histórico para nuestra entidad federativa y por supuesto también a nivel nacional. En la intermedia tuvimos un aproximado de un 52% de votación. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Mínimo un 70%. Un 70% de 68%, un 70% de participación ciudadana aquí en nuestra entidad federativa. Es importante mencionar que esta participación ciudadana se incrementa no solamente por el número novedoso o nuevo en cuanto a quienes se integran a la lista nominal, sino por quienes ya están integrados en la lista nominal y han decidido salir a votar. Entonces, el apoyo que nos ha dado muchísimo los medios de comunicación y también, por supuesto, todas las redes a través de esta información que se está dando, creo que ha sido muy valiosa para que más ciudadanos estén interesados en participar y no solamente en ir a votar, sino participar, como ya lo mencionaba, como observadores, participar en las mesas directivas de casillas, participar en todos los ámbitos de esta elección, tanto local como federal, claro. Preguntaré, como DIF, para las personas con discapacidad y para los adultos mayores, ¿habrá alguna atención especial? Por supuesto que sí, tanto a nivel federal como a nivel local tenemos la plantilla, una plantilla braille, en el caso de las personas que, bueno, tienen alguna dificultad visual y eso ayuda o beneficia para que ellos puedan tener acceso a hacer una toma de decisión. Entonces, vaya sin necesidad de que alguien esté con ellos para esa toma de decisión y, por supuesto, que sí es totalmente incluyente para todos aquí en Kinect. ¿Puede abundar? Eso. Sí, sí, por favor. Tenemos, además de tener la plantilla braille para todas las personas con discapacidad o tienen alguna situación en específica, tenemos una mampar especial. Tenemos mampar especial para las personas con silla de ruedas, para las de baja estatura, pero, además, para las embarazadas, quienes tienen los mayores de edad, los que tienen alguna discapacidad, no hacen fila, se les da una atención especial. Si no saben leer el lenguaje braille, se les pregunta con quién quieren hacerse acompañar, ellos deciden si el presidente de la casilla los acompaña, si algún funcionario de casilla los acompaña al cancel, si algún ciudadano de su confianza que los acompaña en ese momento los puede acompañar y si no quieren hacerse acompañar, el presidente de la mesa directiva de casilla tiene la responsabilidad de leerle y ubicarlo, dónde están los cargos de cada partido político, dónde están los emblemas de cada partido político para que tome la decisión. En caso de que sea una persona sorda, ¿hay alguna preparación? No hay preparación, pero no lo necesita porque el tema de la votación es totalmente visual. Entonces, es entregarle la boleta y al ver los emblemas puede tomarlo. No tenemos para las casillas lenguaje de señas. Ok, perfecto. Y en caso de que hubiese alguna duda de cómo votar, eso nos interesa mucho que lo tratemos, pero bueno, nos vamos a un corte y regresamos en Familia DIV, nuestra familia. Hagamos de la familia un mejor lugar para vivir. Es momento de hacer una pausa. Continuamos. Para construir un mundo mejor, es necesario participar brindando una mano solidaria a quienes más lo necesitan. En Familia DIV, nuestra familia. Regresamos. Bueno, pues amigos, seguimos aquí en Familia DIV, nuestra familia. Y pues yo había hecho una pregunta en el sentido de que si alguien tiene alguna duda de cómo va a votar, si podríamos ahorita aclararles, ¿verdad?, cuál va a ser la forma de votación, porque nos van a entregar, ¿qué?, seis boletas. Gracias. ¿No? Entonces, pues no está tan fácil. Luego, cruzarlas y después salir y a ver en dónde las voy a poner. Yo creo que sería importante darles una orientación a los ciudadanos. Sí. De hecho, en la casilla hay muchas cosas que les ayudan a tomar la decisión. Nuestro consejero presidente tiene un lema últimamente donde les dice, voten sencillo al ciudadano. O sea, elijan al candidato, al partido de su preferencia y voten, porque cada vez les complicamos más a la ciudadanía con las coaliciones, con las candidaturas comunes, las formas de votar, entonces no hay mejor manera de votar sencillo. Entonces, cada uno sabe por quién quiere votar y si no sabe, pues ya tiene cuatro días para que pensarle y en este momento pues vaya eligiendo por quién va a votar. Pero es muy fácil identificar. Las boletas, cada boleta tiene un color distinto. Ok. El color de la boleta de presidente, si no me equivoco, es color café. La de senadores es gris. La de diputados federales es beige. La de gobernadores arena. La de ayuntamientos es verde olivo. Y me falta la de diputados locales. Que es beige. También, es otra tonalidad de beige. Entonces, de entrada, el color de las boletas les permite diferenciar entre cada uno y otro. Ya en la urna bota, pero en la parte de atrás la boleta, porque sale de la urna, en el cancel, cuando la dobla, pues en la parte de atrás sigue teniendo los colores. Muy bien. Para que no se confunda a la hora de depositarlo en las urnas. Pero además, la urna tiene los mismos colores de la boleta. Entonces, tiene una franja cada urna y con el nombre de la elección y la tiene en el mismo color. Pero además, ya le pusimos ahora un tarjetón con el mismo color donde diga presidencia, para presidencia, senadurías, diputaciones, para que lo pueda identificar. Entonces, no se preocupan. Los va a ir guiando entre el presidente de la casilla y los colores que tiene cada boleta. La urna y las leyendas que están afuera son muy fáciles de identificar. No se agobie, no se angustie. Es muy sencilla. Algo importante que a mí me gustaría que ustedes también le informaran a la ciudadanía es, como bien decías, las coaliciones a veces confunden de alguna manera al ciudadano. Entonces, dicen, bueno, y si cruzo los tres partidos, se va a anular mi voto. ¿Debo cruzar solamente uno? Yo quisiera que les comentaran sobre esto, ¿no? Si es un voto, si es válido, con que crucen un recuadro por el partido que ellos son, o si para que tenga validez su voto deben cruzar los tres partidos de la coalición. Una sugerencia, invitar a la ciudadanía. Existen ahorita unos videos muy pequeñitos, tanto del Instituto Nacional Electoral, como en su caso también del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, donde nos dicen cómo votar en cada tipo de elección, para que no nos confundamos. Indistintamente del tema, sí es importante aclarar también que la ciudadanía, si vota por, como bien decía María Elena, el voto sencillo, decías, ¿no? Sí, el voto sencillo. Vote sencillo. El voto sencillo significa es voto por el candidato o el partido político de mi preferencia, o la candidata, no sé, ¿verdad? Indistintamente del género, entonces, bueno, voto. Hago un solo cruce. Pero si se vota por los tres partidos de la coalición, por supuesto que es válido, o por dos partidos de la coalición, por supuesto que también es válido. Lo que no sería válido es si se hace ese cruce de un partido de una coalición y otro de otra coalición. En una boleta. En una boleta. Entonces, ahí ya no tendría validez ese voto. Entonces, hay muchas formas de cómo nosotros podemos votar y resulta válido. Y aquí también es importante mencionar que, bueno, cualquier duda, pudieran estar consultando estos videos para saber exactamente cuál es la duda en razón de cómo podríamos votar, qué sería lo mejor. Pero yo sí me quedaría con lo que dice María Elena, muy buena sugerencia, el voto sencillo. Me interesa este candidato, me interesa este partido, voto. Y sí me gustaría decir por qué el voto sencillo, porque no en todos lados los partidos políticos están coaligados de la misma manera. A nivel nacional tenemos las tres coaliciones, pero ya a nivel estatal ya no están las tres coaliciones. Hay un partido que no está coaligado y se puede generar la confusión si se va con la idea de que va a votar igual que la presidencia de la República. Entonces, dos cosas puede hacer. Votar sencillo, que es decir, yo ya tengo mi candidato porque el voto va a contar. O sea, si vota por un solo emblema o un solo candidato, su voto va a contar. La diferencia es que no se va a dividir entre los dos o los tres partidos políticos, porque eso sirve cuando votan en los tres emblemas, es para después distribuirse los votos entre los partidos. Pero si el ciudadano quiere votar solo por un partido, su voto va a ser válido y va a contar para el candidato. Si al final quiere ese candidato, pues el voto va a contar para el candidato, porque el nombre del candidato va a estar en los tres lugares. Está escrito en los tres lugares. Pero tenga mucho cuidado porque no es lo mismo la coalición a nivel nacional que a nivel estatal. A nivel estatal no están coaligados ni para gobernador, ni para senadores federales, ni para diputados federales. Pero también a nivel local tampoco están coaligados y hay solo una coalición en otros ámbitos que explicará mejor Madaí por el tema local, porque hay candidatura común. Sí, aquí es importante también mencionar que si se tiene muy bien identificada la coalición, el ciudadano puede votar tranquilamente. Y como bien dice también María Elena, nosotros tenemos que cuidar que conozcan. Y el cuidar que conozcan, por eso les estamos invitando a que revisen directamente nuestras páginas oficiales lo que nosotros estamos proponiendo de cómo el voto sería un voto válido para el ciudadano. Y por supuesto, nosotros tenemos también dos coaliciones. Y una coalición que vaya, que bueno, los tres partidos, si votas por los tres partidos, obviamente es válido, sí, es válido. Y es muy bueno que si están identificados, lo hagan. Claro que sí, es muy importante que se identifiquen con sus coaliciones o se identifiquen también con sus partidos políticos o en su caso con la candidatura independiente. Porque recordemos que también tenemos candidaturas independientes en el caso Tabasco a nivel gubernatura y también a nivel presidencias municipales y por supuesto también a nivel diputaciones. Entonces, tenemos que revisar, vaya, a dónde nos toca votar. Y en razón de dónde nos toca votar hay una explicación muy, muy clara. A mí sí me gustaría que lo revisara y el ciudadano que diga, bueno, ¿cómo podría yo hacer si quiero votar por una coalición? Por supuesto que sí podemos, digo, por eso existen, son figuras que funcionan y funcionan bien para nuestro Estado, nada más que la ciudadanía, pues tenemos que explicarle muy claramente en dónde sí aplica ese voto para la coalición y en dónde no aplicaría, para qué coalición no aplicaría. O para qué candidatura común sí aplica y para qué candidatura común no aplica. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Y lo más fácil para aclarar nuestras dudas, mi sugerencia es, revisen nuestra página. Precisamente quedando en esto, doctora Maday, ¿los videos se pueden compartir o solamente verlos? Sí, por supuesto, se pueden compartir también. Ah, perfecto. Porque sería una herramienta muy importante, ¿no? Claro. Y además sería como también una invitación a todas las personas y más a los chavos, ¿no? Sabemos que esta cantidad de chavos que van a votar a partir de estas elecciones, pues les encantan las redes sociales, ¿no? Y en muchas ocasiones hemos visto que la información puede ser verídica o no, pero lo importante es que podamos compartir desde las páginas oficiales. Nos vamos a ir a un corte y volvemos porque hay más preguntas y sobre todo no se despeguen porque esto es importante. Es mejor votar con un pleno conocimiento y saber qué es lo que vamos a hacer para nuestro futuro. Vamos y regresamos a Familia Diff, nuestra familia. Hagamos de la familia un mejor lugar para vivir. Es momento de hacer una pausa. Continuamos. Para construir un mundo mejor, es necesario participar brindando una mano solidaria a quienes más lo necesitan. En Familia Diff, nuestra familia. Regresamos. Estamos de regreso en Familia Diff, en nuestra familia. Y bueno, las redes sociales son importantes. La página oficial, por favor, si nos las pueden compartir. Claro que sí, tenemos un canal de YouTube y es YPZ Tabasco. En Facebook también estamos, en Twitter, en Instagram. Y la página de nuestro instituto es la página web www.ypzt.mx. Y también para hacerles el comentario de lo que mencionaba hace rato sobre cómo votar y cómo sería mi voto válido. Ahí existen unos videos. Me gustaría que cualquiera que visite la página va a poder descargar esos videos y va a poder observar qué es lo válido para que yo pueda votar. Y todos lo podemos hacer para que tengamos la claridad. Esa sería la invitación para todas las personas que nos escuchen y nos ven. Por favor, todo a través de páginas oficiales. Willy. Así es. No se dejen llevar por los rumores. Es muy importante que lo oficial estemos en contacto con ellos. ¿Alguna duda? Considérala usted con ellos. Vamos a invitar al auditorio para que de este momento continúen con nosotros, hagan contacto a las líneas telefónicas 316-1686, 316-12-17, 316-1686, y dos líneas gratuitas 01800-685-2271. La siguiente con terminación 70 para mensajes de texto 9933-064696. Profesora. Bueno, pues aquí lo primero que me gustaría y con lo que yo pienso que podemos cerrar porque ya el tiempo se nos vino encima. Yo quisiera saber del acuerdo que se hizo de secrecía aquí en el Estado de Tabasco. Ah, bueno, más que nada es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco a través del acuerdo C-2017-59 se aprueba a través del Consejo General que, bueno, exista esa posibilidad del ciudadano de cuando llegue a la urna pueda votar absolutamente con esa libertad y sin que sea, vaya, que no tenga ningún tipo de presiones. Pero cuando estamos hablando de esta voluntad, de este voto universal, libre, es un voto directo, personal, intransferible, que no tenga esa capacidad impositiva y, por supuesto, también que no vayamos a cometer ninguna indiscreción en cuanto nosotros estemos en las casillas. El estar en una casilla y evitar llevar, por ejemplo, a lo mejor algún celular para estar tomando fotografías o también sustraer alguna boleta tampoco es correcto. Entonces, todo esto impacta también para el tema de secrecía y también el tema de seguridad en cuanto al votante. Sí, esto es muy importante también mencionarlo. Entonces, para nosotros, bueno, nosotros creemos que el voto es intransferible, es personal y obviamente en ese secreto de donde yo voy y tacho mi boleta en el recuadro que yo considere, por eso mismo después la doblamos y la colocamos dentro de la urna con la finalidad de que posteriormente sea contada, no tiene mi nombre, pero sí va a tener el uso personal intransferible y directo que nosotros estamos buscando siempre. ¿No se va a permitir entrar con celulares? No, es la recomendación. Ah, ok. Sí, es la recomendación. O sea, no irlo usando, pero sí, si lo cargas en tu bolsa, no importa. Sí, claro, sí lo puedes usar, pero no dentro ya del momento que tú estás ya en esa acción propia de tomar la decisión. Muy bien. Ahora yo preguntaría también, ¿qué es el PREPET? Que mucha gente se pregunta. Bueno, el PREPET es un programa de resultados electorales preliminares que el Estado de Tabasco implementa aquí en el Estado por primera vez en todos los municipios y en todos los distritos. Pero también cabe hacer mención que este PREPET, como su nombre lo indica, es un programa de resultados preliminares, solo preliminares. ¿Y qué nos va arrojando? Nos va arrojando la información de las actas PREP que van llegando a esas juntas distritales o en su caso municipales también. Y en cuanto nosotros vayamos recibiendo, pues vamos digitalizando y la ciudadanía va a poder observar digitalizada el acta y también va a poder corroborar los valores que se le van dando al acta. Entonces, ahí se va viendo, ¿verdad?, cómo va fluctuando la información de las actas de las 2.912 casillas que ya había mencionado María Elena. Deben de llegar, se vayan todas, a este ejercicio que es un ejercicio de ir digitalizando las actas. No es un resultado oficial. Y también mencionarlo, por el histórico que llevamos, en algunas ocasiones las actas PREP, que son las que se digitalizan, a veces no vienen por fuera del paquete y entonces podría ocasionar que no estuvieran todas las actas digitalizadas. Eso podría ser alguna circunstancia, pero en lo general se requiere que para que se alimente el PREP exista el acta PREP por fuera. Todos los funcionarios ya saben que el acta PREP debe ir por fuera para que en su momento, cuando llegue, pueda ser digitalizada, porque no se puede abrir el paquete, debe ir por fuera para poder ser digitalizada. Entonces, eso alimenta el PREP. Y en cuanto se vaya dando la información, la propia ciudadanía va a ir observando cómo va caminando tanto el tema de regidurías como el tema también de diputaciones y el tema también de gubernatura. En su caso, el Instituto Nacional Electoral también tiene su PREP para conocer estos resultados. Pero, insisto, no es el resultado oficial, porque tenemos que llegar al día del cómputo en los distritos o, en su caso, en la municipal, para ir conociendo los resultados de las tres elecciones. El distrito cuenta la parte proporcional para la gubernatura y cuenta también para el distrito que le corresponda, para darle la mayoría relativa al diputado que corresponda. Entonces, eso también es importante aclararlo. Y si me permiten también hacer mención del conteo rápido. El conteo rápido es una tendencia en el resultado de las elecciones a partir de una muestra representativa en las casillas. Aquí en el estado de Tabasco la muestra es de 450 casillas. No las conocemos y existe un comité de conteo rápido que está formado por expertos matemáticos, estadísticos y esto lo lleva a cabo el instituto, o tiene el ejercicio rector del conteo rápido, el Instituto Nacional Electoral. Esto también nos debe quedar muy claro a la ciudadanía. Y que es un ejercicio de, igual, una muestra, una muestra representativa para conocer tendencias. Tampoco es el resultado oficial. Muy importante. Y que lo vayamos sabiendo, ¿verdad? Y el compromiso que tenemos es darle a la ciudadanía, según lo que nos decían los expertos que vinieron aquí a nuestro estado, nos decían que el primero de julio podríamos estarle dando a la ciudadanía un resultado antes de las 12 de la noche. Esa es la perspectiva que se tiene y eso sería muy bueno conocer un resultado de el conteo rápido. Insisto, no es el resultado oficial de las elecciones. Es un resultado nada más del conteo rápido. ¿Y qué cosa es el conteo rápido? Pues es una tendencia que nos va a dar solamente la tendencia en 450 casillas. Y bueno, esa noche podríamos conocer esa tendencia. Y más adelante, en la madrugada, podríamos ir conociendo también ya parte de lo que el PREP nos vaya arrojando, de acuerdo a cómo vayan llegando los paquetes a los distritos y a la municipal y se vaya digitalizando esa acta PREP. Ahí vamos a ir conociendo poco a poco cómo están las actas, pero ahí es directamente de las actas, que vamos a ir conociendo esos resultados. Y el miércoles siguiente tendremos ya el cómputo. Ahí es donde vamos a tener los resultados oficiales. Esto nos debe quedar muy claro a todos los tabasqueños. Resultados oficiales hasta el miércoles que empiecen los cómputos en los distritos y en las municipales. Miercoles 4. Miercoles 4. Miercoles 4. Es cuando tendremos ya el resultado oficial. Empezaremos a tenerlo. Empezaremos, perdón. Es cierto. Hasta que concluyen los cómputos podemos saber qué sucedió. Claro, sí es cierto. Porque, bueno, este estado está comunicado y no tiene mayor problema, pero hay estados que sí tardan más, ¿no? En llegar. Bueno, pues, quiero decirles que ha sido un extraordinario programa, que les queremos agradecer muchísimo el que hayan venido hoy a compartir sus conocimientos y nos hayan dado luz, sobre todo, por el día tan importante que es el domingo primero de julio y que queríamos desde este programa, Familia Div, Nuestra Familia, queríamos, pues, que nuestros radioescuchas y nuestros televidentes tuvieran esta información. A veces el trabajo y muchas otras actividades nos dan el tiempo de ver la televisión. Entonces, este, y este programa generalmente sí lo escuchan, sí lo ven y nos da mucho gusto y les agradecemos muchísimo a la doctora Maday Merino Damián, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, el IEPCT, como le conocemos. Muchísimas gracias, de veras, muy agradecidos que hayan aceptado la invitación y que hayan estado aquí el día de hoy. Y a la licenciada María Elena Cornejo Esparza, consejera presidenta del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, el INE, en el estado de Tabasco. También muchísimas gracias porque todos sus conocimientos que hoy nos ha transmitido van a ser de una gran ayuda para el día de la elección. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, igual ustedes por abrirnos estos espacios tan importantes a poquitos días ya, a cuatro días ya para la elección y yo creo que es muy valioso para toda la ciudadanía y la labor que ustedes hacen en estos momentos es trascendente. Muchas gracias. Gracias, pues bueno, nos tenemos que despedir. Me da mucho gusto que hayamos compartido una vez más cabina. Gracias, maestra. Gaby. Gracias. Y una enseñanza importantísima. Así es. Que nos da derecho y una obligación. Sí, yo creo que ya nos pasamos del doctorado. Ya vamos más adelante nosotros. Y sobre todo, maestra, invitar que seamos ciudadanos responsables. Exactamente, así es. Así que, ese es su voto. Si tienen algo pendiente, pues háganlo, pero también es obligación ir a votar. Claro. Exactamente. Pues muchísimas gracias. Nos vemos, Dios mediante, el próximo martes ya. Tres. Tres de julio. Guau. Guau, ya entramos al mes de julio. Muy bien. Pues que tengan una excelente semana y un mejor día para todos nuestros radioescuchas y, desde luego, también para los televidentes. Muchas gracias. Este día hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Y tenemos una cita el próximo martes por la señal de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco para hablar del cuidado integral de la sociedad en Familia TIF. Nuestra familia.